...individual en hombre a hombre y aquí viene Chris Ortiz que todavía no se ha visto El pase picadito para Tyler Davis en reversa y contra el 3 Aquí viene Jivan Jackson picadito para Chris Ortiz que domina en estatura y fuerza A Pizarro el pase adentro con Tyler Davis, falta y pídale la bendición Apenas 8 puntos en este segundo cuarto, afuera para Chris Ortiz Chris Ortiz se mete a la zona pintada, va sin oposición, el donqueo dos manos Subió a Liliano y bajó a cerrada esta primera mitad, los osos buscando acercarse en el marcador Va a buscar el empate Chris Ortiz a distancia Con tiempo y espacio Christian Pizarro Responde entonces Bayamón con dos triples y aparece uno más 5 a 48, vuelve a hacer de 7 la diferencia, los osos van a jugar con Chris Ortiz por la línea de fondo Y a todo Mollero, a lo más, esos mismos 8 es la ventaja que gozan Los vaqueros, Pizarro afuera para Ethan Thompson que va con el triple y ahí está la respuesta El armador de Malatía ahora tiene que correr la ofensiva porque no está Ethan Thompson en cancha El pase para Chris Ortiz adentro, se fue a dos manos, subió a Liliano y bajó pesado Y a cancha en el lado ofensivo, buscando a Chris Ortiz frente a Onze y Branch En uno contra uno lo está llevando, va posteando y no consigue Es bastante bueno en esa área 5 puntos que son buenísimos y le da la ventaja de nuevo al equipo de Bayamón Chris Ortiz vuelve a la carga en la ofensiva, falta y pida a la bendita Están escapando los de Bayamón aquí en el rancho Aquí viene Norris Cole, picadito para Chris Ortiz Y que Chris Ortiz prácticamente en esta... ¡Gracias!